Importante porque le va a venir a dar solución no solamente a los vecinos que están sobre estas calles o estas avenidas, sino además va a ser un beneficio de un colector que me explicaban ahorita el presidente de la comisión, el ingeniero Jesús Valdés Hermeño, de que es un colector muy viejo, un colector de más de 25, 30 años y que es el que atraviesa toda la ciudad y que son parte del mantenimiento para poderle dar solución a la parte poniente de la ciudad.